¿Esto qué dice? Oye Lolo, saludo a Manuel, son viejos, niños ¡Ayúdame! Se va a acabar mi vida, si tú no vuelves a mí Ay, me perderé en los años, y en el remordimiento Contigo fui egoísta, no supe valorar tu amor Sabía que me querías, y no me daba cuenta Y a mí me estaba dando adiós Ay, me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me hace, ya he pagado lo que hice Ya deja de castigarme, que yo puedo reparar todas las faltas No volvería a separarme de tu lado Aunque me has dicho que tú a mí me amas Hoy que regreso, no me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas, si quieres nos casamos Yo sé que antes nada en serio me tomaba ¡Duro! 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 ¿Qué dices? ¡Vuelve mi amor! ¡Duro! ¡Ay! Yo no puedo perder el tiempo Que tengo que tener en mis brazos Que siga y nada dice no puedo Tendré paciencia y sigo esperando Y un saludo a toda la familia Aria En mi alma y en mi corazón En mi compañero ¡Adiós! ¡Ope, opere, opere, opere! ¡Adiós! ¡Ope, mirín, com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, Marcela Manzano, ¿qué te dice Quillo? Yo voy a recuperarte, conmigo vas a volver Aunque dices odiarme, ya lloras mis caricias Tú debes enseñarme, lo que se siente perder Y quieres demostrarme, que no te morirías Si decides no volver, sé que apuesto a tus amigas Que me llamen a la casa, sé que estás en otra línea Escuchando mis palabras, soltando huellas que en tu camino ¿Cómo es posible que tú quieres borrarlas? Las aventuras de nada han servido Porque no es posible arrancarte el alma Con mis errores se dañó el cariño Pero me perdonan, no sabía dónde andaba Con mis errores se dañó el cariño Pero me perdonan ¡Duro caña! Yo no puedo perder el intento Que tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando ¡Yo, Corea! Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando ¡Ajá, Bacíbe! Muchas gracias ¡Gracias!